Ahora sí. Bueno, para terminar la noche de hoy, la noche tan contrastante de la musical, de estas propuestas hermosas, mañana les recordamos que a las 21 horas también cerramos, desonamos en Santa Fe este año. Ya nos vamos con algunos de los músicos al Centro Cultural Kinder, que va a ser el cierre definitivo de este año en Argentina. Y bueno, lo dejamos ahora con la presencia de la gente que viene de Costa Rica, estos amigos que seguramente iremos a visitar. Me han dicho que hay alguna playa ahí, ¿no? No será como la Laguna de Paiva, pero nos podemos acostumbrar a la del Mar Caribe, ¿no? Bueno, ellas son amigos ahora y se llaman que tienen su casa en Santa Fe. Vienen desde Costa Rica, son los ticos, estos, ¿eh? Esto se llama Ensamble Éntico Mestizo y los... Bueno, recibimos con un aplauso muy fuerte. Muy buenas noches, público presente. Somos Ensamble Éntico Mestizo, vamos a ponerle un un poquito de calor, le damos un poco de nuestro repertorio, música original, música costalicense. Empezamos a estar llena de mucha gracia étnica, el criollo, el español, el africano, el amigo. Quiero que nos le presenta que somos más que un país, somos una patria grande, como lo de Latinoamérica. Las fronteras son asuntos políticos, somos hermanos, sonamos Latinoamérica. Las fronteras son las fronteras son las fronteras de la ciudad, como lo de Latinoamérica. Las fronteras son las fronteras son las fronteras, sus hermanos, son las fronteras son las fronteras. Ay, 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 pinta costa, costa rica Pinta costa, costa rica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!